He decidido hacerle un canto a mi tristeza Porque tristeza fue quien se quedó conmigo Desde ese día que tú te fuiste y no regresas Solo tristeza es la que me ha correspondido Porque te fuiste sin decirme ni hasta luego Esas son cosas que a un hombre bueno le duele Por ser bueno casi siempre las mujeres Me dejan solo cuando ven que más las quiero Por ser bueno casi siempre las mujeres Me dejan solo cuando ven que más las quiero No quiero dejar a mi tristeza Porque he pensado que quizás con el tiempo Vienes y de pronto te regresas En cambio ella no me deja ni un momento Si tristeza fuera una mujer Pasaría la vida muy contento Y así entristecido también pienso Negra que tú tienes que volver Y así entristecido también pienso Negra que tú tienes que volver Hay corazones Hay corazones que quedan muy afligidos Cuando los hieren la expresión de una muchacha En cambio el mío con mi tristeza está tranquilo Con mi tristeza está cerquita la esperanza Cuando se quiere con el alma morenita Es muy difícil que se pierda la confianza Y yo por eso no he perdido la esperanza Me volví a verte pa' decirte de cerquita Y yo por eso no he perdido la esperanza Me volví a verte pa' decirte de cerquita No quiero dejar a mi tristeza Porque he pensado que quizás tú con el tiempo Vienes y de pronto te regresas Y en cambio ella no me deja ni un momento Si tristeza fuera una mujer Pasaría la vida muy contento Y así entristecido también pienso Negra que tú tienes que volver Y así entristecido también pienso Negra que tú tienes que volver Señora tristeza yo he pensado Y de tal modo Dale las gracias por todas sus atenciones Si ella no viene los dos cogemos amores Hasta que el día que usted también me deje solo Porque yo pienso que como nada es estable Todo se acaba ya sea tarde o sea temprano Se llega el día que me vuelven a ver cantando Alegremente mis canciones en el valle Se llega el día que me vuelven a ver cantando Alegremente mis canciones en el valle Quiero preguntarle porque sé Que usted es amiga de la señora alegría Y si me dé alguna vez Me deja con ella pa' que me haga compañía Si tristeza fuera una mujer No la cambiaría por alegría Porque ella me ha hecho compañía Hombre desde antes de nacer Porque ella me ha hecho compañía Hay hombres desde antes de nacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!